Dominus en la delantera, segundo Golden Magic, tercero se ubicó Chipotle, cuarto Nick Blue, quinta ubicación Jonasito, sexto The Killer, séptimo Tarkano, octavo Cranberry, curva en los 909, regalo Carlos, décimo Jungle Spirit, penúltima Bottega Fortunata, última ubicación para Ocean Sera, Golden Magic en la delantera, dos cuerpos, segundo Chipotle, girando la curva, tercero Nick Blue, cuarta ubicación para Jonasito, ingresa en la tierra derecha, quinto Darkan, sexto Dominus, séptimo Cranberry, octavo The Killer, noveno Jungle Spirit, Golden Magic mantiene tres cuerpos de ventaja, segundo Chipotle, tercero Nick Blue, cuarto Cicot Darkan en los 400, quinto Jonasito, sexto Dominus, séptimo The Killer, octavo Jungle Spirit, noveno regalo Carlos, Golden Magic mantiene el primer lugar, segundo Chipotle, el que a corta distancia, Chipotle alcanzando, Chipotle al primer lugar, segundo Golden Magic, último 200, tercero Darkan, cuarto Cicot Darkan, quinto Cicot Darkan, quinto Cicot Darkan, quinto Cicot Darkan por el centro, Jungle Spirit, Chipotle aumentó ventajas, The Killer por los palos pasó al segundo lugar, Chipotle mantiene dos cuerpos, segundo The Killer y gana Chipotle, a The Killer, tercero Darkan, cuarto regalo Carlos, quinto Jungle Spirit, sexto Golden Magic, séptimo Jonasito, octavo Nick Blue, noveno Bottega Fortunata, en los tres últimos Ocean Sera, Dominus y Cranberry. Respondió al amplio favoritismo el número 7, Chipotle, pagando dos pesos en índice mínimo en el uno, no tuvo mayores inconvenientes y se queda con la victoria, la octava en Palmarés de 61, salidas a la pista, Chipotle responde al favoritismo, el hijo de Tambor Brutus. Duodécima, carrera primero al 7, Chipotle, segundo al 2, The Killer, tercero al 6, Darkan, cuarto al 4, regalo Carlos, quinto al 12, Jungle Spirit. La duodécima, carrera fue ganada por un cuerpo y medio, el tercero, a un cuerpo y medio, el cuarto, a medio cuerpo, tiempo para los 1.100 metros, 1 minuto 10 segundos, 7 centésimas. Partieron, Dominus en la delantera, segundo, Golden Magic, tercero se ubicó Chipotle, cuarto, Nick Blue, quinto ubicación, Jonacito, sexto, The Killer, séptimo Darkan, octavo Cranberry, curva en los 900, noveno, regalo Carlos, décimo Jungle Spirit, penúltima, Boteca Fortunata. Última ubicación para Ocean Sera, Golden Magic en la delantera, dos cuerpos, segundo, Chipotle, girando la curva, tercero, Nick Blue. Cuarta ubicación para Jonacito, ingresa en la tierra derecha, quinto Darkan, sexto Dominus, séptimo Cranberry, octavo, The Killer, noveno Jungle Spirit. Golden Magic mantiene tres cuerpos de ventaja, segundo, Chipotle, tercero, Nick Blue, cuarto, cinco, Darkan, en los 400, quinto, Jonacito, sexto, Dominus, séptimo, The Killer, octavo, Jungle Spirit, noveno, regalo Carlos, Golden Magic mantiene el primer lugar, segundo, Chipotle, el que a corta distancia, Chipotle alcanzando, Chipotle al primer lugar, segundo, Golden Magic, último, 200, tercero, Darkan, cuarto, cinco, The Killer, quinto, Subicard por el centro, Jungle Spirit. Chipotle aumentó ventajas de Killer por los palos, pasó al segundo lugar, Chipotle mantiene dos cuerpos, segundo, The Killer y gana Chipotle. A The Killer, tercero, Darkan, cuarto, regalo Carlos, quinto, Jungle Spirit, sexto, Golden Magic, séptimo, Jonacito, octavo, Nick Blue, novena, Bottega, Fortunata. En los tres últimos, Ocean City.